...versos que le compuse para homenajearlo también, para tenerlo siempre presente. Se llama El cantor de la Patagonia y bueno, dice más o menos. Ya lo cantó el chorrillo, aquella primavera, el caique en el silencio del valle se voló, un enorme vacío lloró mi Patagonia, cuando el jardín penado sin duda se quedó. Me lloraron las vendas de aquella cordillera, y un frío silente en el río Santa Cruz, allá junto al llenoense sintió más de nada, temiendo que perdía el lágrima de tu voz. ¡Qué triste tardar y por tu ausencia! ¡Qué pena pa' glacial sin tu canción! ¡Qué sé en el desierto sin tu negra, la metáfora y poesía de tu voz! Yo sé que volverás con la nevada a traernos de nuevo tu canción, como fin de esta pueblo de la Patagonia al cantor. Yo sé que volverás con la nevada a traernos de nuevo tu canción, desde el cielo como copos de canción, cuando el viento roce las alas del fondo, borrujas con fuerza por un cañador. Y allí estará tu voz jugueteando entre las piedras, las patas del neneo y el coyote, y violeta de la huella de Rosa Vargas y por qué no, un senón martínez de Francia, el dedo puesto a la baja, se harán inmortales en tu canción. Que lloraron las negras de aquella cordillera, y hubo un frío silencio en el río Santa Cruz. Allá junto a él llegó él, se sintió más de nada, temiendo que perdí al labio de Dios. Durga la espéter de tu hijapas que nos hayan imington limitado. Que triste saldrá mi corazón ausencia, que pena para gracias en tu canción. Que se pierda cierto sin tus letras, la metáfora y to 우�illa del amor. Yo sé que volverás con la nevada A traernos de nuevo tu canción, Hugo Jiménez, abuelo, de la Patagonia el cantó.